Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Franco Cooks. Y hoy día les voy a enseñar cómo hacer una mayonesa clásica. De la mayonesa parten todas las salsas que se puedan imaginar. Así que esta receta es súper simple y aparte, obviamente, les va a servir en todo sentido. Para esta receta necesitamos mostaza, aceite, mazola, huevos, un limón, sal, pimienta, ajo. Para esta receta se requieren huevos, dos huevos de gallina. Vamos a introducir los huevos en la licuadora. Vamos a agarrar la mitad de un diente de ajo. Vamos a echarle media cucharada de mostaza, un poco de sal, un poco de pimienta. El truco más importante para esta receta y para que no se te corte la mayonesa es tapar la cuchilla de la licuadora con suficiente aceite. En este caso estamos usando el aceite de mazola, que es un aceite súper bajo en grasas y colesterol. Vamos a hacer lo suficiente como para tapar la cuchilla. Y un secreto que tengo para esta receta es ponerle un par de gotitas de limón a la mayonesa. Entonces vamos a ponerle más o menos unas tres o cuatro gotas. Y esto va a hacer que la mayonesa tenga un punto de frescura. Vamos a terminar de hacer una licuada más. Y ahora sí, creo que estamos listos para probar la mayonesa. Vamos a poner un chip. Vamos a taparla. ¡Deliciosa! Y bueno, queremos hoy día agradecerle a nuestro patrocinador Mazola. Ya sabes, puedes cocinar con Mazola, tiene cero colesterol y obviamente va deliciosa para una buena mayonesa. Así que ya saben, para más episodios como este, suscríbanse al canal aquí abajo. Yo soy Franco Noria, nos vemos muy pronto.